Esta es la invitada de la doctora Antuja, Juan, ¿no es cierto, Lista? Claro que sí. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 26 de octubre de 2022, siendo las 9 y 23 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 117 de 2022. Hoy tendremos un conversatorio con la señora Liliana Londoño Patiño, líder social del barrio El Dorado del municipio Envigado, para tratar temas de acciones relevantes. Un saludo muy especial. Señora Presidente, pido de uso de la palabra. Claro que sí. Para excusar a la señora Liliana, que acabas de mencionar, porque hoy a última hora, siendo las 7 y 46 de la mañana, se me excusó. Entonces, en reemplazo vienen las personitas que ya te van a pasar a continuación. Señora Presidente. Aquí las tengo, Juan, discúlpame. Señora Paque, por el uso de la palabra. Pero sí, me pasaron esto con una mala planificación y ya lo voy a organizar. Entonces, el conversatorio va a ser con la señora Magola Marín, Esperanza García, Damaris Vázquez y John Jairo Gutiérrez. ¿Estamos bien? Falta alguien, a mí me falta alguien. Está muy bien. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya. Para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas de las barras de la administración, para todas las personas que nos ven por redes sociales, a la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo. Aquí en el consejo, todos los días, leemos un animalito que está en estado de vulnerabilidad para enseñarle a las personas a conservar toda nuestra fauna y flora que tenemos tanto en Envigado como en el país y en el mundo. Hoy hablaremos del montañerito paisa. Esta ave mide 17 centímetros, tiene la frente, la coronilla y la nuca rufo brillante, una máscara negra que se extiende desde el ojo hasta las coberturas auriculares y un pequeño punto en la región supra boreal de color gris pálido. Sus partes superiores son gris pizarra con las alas y la cola levemente más oscura y una banda blanca en la base de las plumas primarias centrales. El montañerito paisa habita en el altiplano antioqueño y vive en pequeños arbustos que producen frutos parecidos a los arándalos como el mortiño y las uvitas de monte. La mayor parte del hábitat nativo de la especie está en el área menor de la elevación. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción debido a la deforestación. De hecho, en el libro rojo de aves de Colombia aseguraron que la población podría rondar los 50 individuos. Eso es nada. Hay varias organizaciones internacionales, nacionales, universidades, corporaciones ambientales y científicas que intentan conservar uno de los ecosistemas más importantes del departamento de Antioquia y la casa del montañerito paisa. Es un animalito ya que si se ve, es uno ser muy de buenas ver esos pocos individuos que existen ya. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente, Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Carlos Augusto Rosa Betancur, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez Mesa, Sergio Molina Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Un saludo muy especial para nuestros invitados especiales, Magola Marín, Esperanza García, Damaris Vásquez, John Jairo Gutiérrez y Miguel Ángel Vanegas. También un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para mis compañeros del Consejo Municipal. Señora Presidente, va a proceder a llamar asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. Leo Alessandra Elzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancourt. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente. Señora secretaria. Con sus doce concejales presentes, señora presidente. Y cinco concejales ausentes. Hay coro para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Conversatorio con la señora Liliana Londoño. Disculpeme. Con la señora Magola Omarín. Esperanza García. Damaris Vásquez. John Jairo Gutiérrez. Y Miguel Ángel Vanegas. Líderes sociales del barrio El Dorado del municipio de Envigado. A fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre las señoras, entre las personas antes mencionadas y la presidenta del consejo municipal. Segundo, lectura de comunicaciones, terceras observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Sabetancur. Gonzalo Carlos, sí. Pablo Andrés Recepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Meza. Carlos Manuel Uribe Meza. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Meza. Doctora Paula Vélez Meza, Juan Carlos, sí, al orden del día. Junior Baldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Con sus doce concejales, por el sí al orden del día y cinco concejales ausentes, señora presidenta. Bueno, de nuevo les damos la bienvenida. Esto fue una invitación que nos hizo nuestro concejal, Juan Carlos Vélez. A ustedes, como líderes del barrio El Dorado, la señora Magola Marín, Esperanza García, Domaris, Damaris Vásquez y John Jairo Gutiérrez. Bienvenidos a este recinto del consejo. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes y escucharlos aquí en el recinto. Doctora Paula, comencemos entonces, por favor, con el primer punto del orden del día. Ya, espérame, Juan, que ya lo lea y ya te doy el uso de la palabra. Primero conversatorio con la señora Magola Marín, Esperanza García, Damaris Vásquez, John Jairo Gutiérrez y Miguel Ángel Vanegas, líderes sociales del barrio El Dorado del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre los señores antes mencionados y la presidenta del Consejo Municipal. Concejal Juan Carlos Vélez, le doy el uso de la palabra para que esté entonces con sus invitados. Gracias, señora presidenta. Primero que todo, pedirle excusas a la mesa directiva y a la secretaria por no haber excusado a la señora Liliana. Y esta fue una invitación que, gracias a mis 16 compañeros, de una proposición que hice en días pasados, todos me aceptaron la invitación. En nombre, gracias a ustedes por haberme aceptado la proposición. Señora presidenta, ya usted, la primera persona que creo que va a tomar el uso de la palabra con la línea, señora suya, la señora Magola Marín. Doña Magola, gracias. Muy formal por haber venido. Con mucho gusto. Muy buenos días para todos y todas por estar acá presente con todos ustedes. Vengo con el propósito de darle los agradecimientos a toda esta comitiva, por los señores concejales, por todos, por habernos tenido en cuenta por el problema que tenemos en el barrio El Dorado referente a la cuestión de los árboles que no los descopaban hace mucho tiempo. Hay muchos problemas, que las aceras, que había un hueco que estaba perjudicando mucho ahí en el vecindario y ya por lo menos ya hoy empezaron la tala de esos descopes de árboles y lo del hueco ya quedó solucionado. Gracias a todos y todas por estar pendientes, muy amables y también le agradezco mucho al señor Juan Carlos porque yo pues he tenido una perspectiva sobre la política. No he sido como muy amante de la política, pero él me hizo entender que es buena. Gracias a él estoy en estas. Muchas gracias a todos. Con el perdón de la señora presidenta, le damos la palabra a la señora Esperanza García. Sí, buenos días para todos. Los trabajos de la acera, los árboles descopados y que estén pendientes. Otra cosa es los robos. No hacen sino robar carros, robarle los computadores a los carros todo el tiempo. El sábado robaron un carro ahí de un vecino mío, como que lo bendigan siguiendo porque dejó el carro y mientras saludo a la abuelita y salió, ya no estaba el carro. Entonces, quisiéramos que tuviéramos más seguridad en el barrio porque en realidad en mi casa también tumbaron la puerta, unos ladrones, le robaron a la del segundo piso. Y es muy triste, mejor dicho, nosotros estamos, no tenemos cámaras, deberían de colocar cámaras porque estamos como desamparados, mejor dicho. Y ahora con este problema que hay tanto robo de celulares, de todo, que no solamente roban sino que matan. Entonces, nos sentimos como muy alejados. Entonces, gracias a Juan Carlos Vélez, nuestro vecino. Muchas gracias por lo que ha hecho. Esperanza, no, no es a Juan Carlos Vélez, es a todos los 16 compañeros que hacemos parte de este equipo, a toda la administración. Que quede en claro, doctor Gonzalo, que aquí no es que vengamos, como dicen los muchachos, a darle a nadie, ¿no? Es escuchar a la comunidad, como dijo la señora presidenta, el día que tomé luz a la palabra para invitarlos a eso. Esperanza, tengamos la esperanza que eso se va a cuadrar. Si Dios quiere. Claro que sí. Con la ayuda de todos ustedes. Señor presidente, señor vicepresidente Pablo, le damos la palabra a la señora Damaris. Tengo colaboras, Pablo, y con el micrófono para Damaris, por favor. Yo le pague. ¿Está bien, yo le pague? No, acá, venga, acá, acá. Buenos días para todos y para todas. Acá que estamos todos reunidos, quisiera comentarles algo. Muy agradecidos, muy agradecidos primero que todo, por todo lo que se solucionó, lo del hueco, como estaban comentando la señora Magola, que es mi madre, Esperanza, que es una vecina, por lo que ya organizaron el hueco. Gracias a Dios que está perjudicando, está colizando la vía en cuestión de los árboles. Entonces, no, qué felicidad, cuando estaban descopando los árboles, maravilloso me parece la descopa de los árboles, porque hace muchos años estaban esos árboles, pero horribles, y estaban perjudicando, como dijo Esperanza, los techos, las ventanas, o sea, todo. Bueno, en la cuestión de los robos, sí, porque el sábado lo que comentó Esperanza, de lo que robaron un carro, a mi esposo también le robaron el carro afuera de la casa, entonces son muchas cosas, no tanto en el barrio El Dorado, en el barrio El Calán, la mina, San Rafael, la Magnoble, o sea, tantos barrios que se están perjudicando por tantas cosas. En cuestión de lo de las cámaras, está bien, pero a mí, al igual la cámara, eso y nada, pues me parece a mí, la derecha, la lógica, más fácil de una cámara, una alarma, me parece a mí. Obviamente, pues al prender alarmas, obviamente van a salir a mil, ¿sí me entiendes? Bien, pienso yo que sea la más lógica, pues. De resto, bien, todo bien, gracias a Dios, y muchas gracias a Juan Carlos Vélez, vecino, que es vecino de nosotros, lo conocimos, en cuestión de la política, pues también yo también primera vez que estoy en esta, porque nunca había pasado por estas cosas, muy agradecido con él y con todos ustedes, todos, todos y todas en general, y muchas gracias por todo, por todo lo que nos colaboraron. Gracias, Tamaris. John. Muy buenos días a todos los presentes, mi nombre es John Jairo Gutiérrez, en este momento quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las acciones que han tomado con respecto a la problemática del barrio. Esto es una problemática que se causó, quizás 20, ustedes no están informados cómo fue el problema, y en un futuro que puedan tomar medidas para que nos lleguen a esta instancia. El problema fue causado por otra empresa, no por el municipio. El problema fue causado por las empresas públicas de Medellín, el hueco. Una alcantarilla que se empezó a hundar la calle, lo reportamos y reportamos, después de tres meses, las empresas públicas fue y tomó cartas en el asunto. Hizo un hueco de cuatro por cuatro, profundo, de más de dos metros de profundidad. Lo dejó abierto por más de tres meses. Entonces, nosotros tuvimos que bloquear la vida en ambos sentidos. Entonces, fue un hueco totalmente por seis meses causado por una empresa que uno paga servicios. Que la señora Liliana, a los ocho días de que le dijeron que había que arreglar, ella tomó carta en el asunto. Dijo, yo autorizo el pago para que lo reparen. Y ni dando la autorización lo repararon. Entonces, el consejo, ustedes, señores, que sí saben tomar carta en el asunto, que en una problemática de estas en un futuro, hagan que las empresas públicas cumplan su trabajo. Ustedes cumplieron con el suyo, porque cuando a ustedes se les informó, y gracias al vecino del barrio, el señor Juan Carlos, que nos ayudó, ahí mismo tomaron carta en el asunto. Pero estas son cosas que no pueden tomar tanto tiempo. Casi ocurrió un accidente grave ahí. Casi se va un bus a ese hueco. Entonces, nos vimos obligados a tapar la calle. Pero son cosas que no deben demorar tanto. De todas maneras, les quiero agradecer mucho. Los andenes necesitan, son pocos los trámites que hay que hacer, la trayectoria, para que queden los andenes buenos. Y entonces, si ya estamos en esa reparación, por favor reparen los andenes del barrio. Ya les damos muchas gracias por la tala de árboles. La calle ya se encuentra transitable. Y muchas gracias a todos. Y esperamos seguir colaborándoles para que ustedes sigan haciendo un mejor trabajo por nosotros. Gracias. Magola, Esperanza, Damares y John. Yo siempre he dicho por ahí que los únicos celos que me gustan son los de Vicente Fernández. Pero eso es un trabajo de 17 compañeros. Dos damas y el resto que somos aquí, señores o jóvenes, por decir. Como lo dije ahorita, agradecerle a la señora Presidenta por haber aceptado la invitación. A ustedes, señores concejales, a ustedes, señores concejales, Lugín, Mora, Sergio, John y Calor Manuel. A ustedes, gracias por ese día votar un sí. Es una problemática que, como decía John, hoy ya se está arreglando, amigo Gonzalo. Agradecerle a la administración, a enviaceo, a planeación, a obras públicas, en fin. A cada secretaría que tuvo que ver con el tema mencionado por Magola, por Esperanza, por Damares y a los invitados que hoy hablaron. Sí, le doy el uso de la palabra a mis compañeros concejales. Si de pronto quieren preguntarle algo a estos líderes de El Dorado. Le doy… Ah, bueno, no. Doctora Paula. Por favor, tener presente al concejal Efraín Echeverry Gil, Pablo Restrepo y David Alfonso Londoño Arroyave y Aleo Alzate. Sí, señora. Le voy a dar el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para usted, para los honorables concejales, para los representantes de la Comunidad del Dorado, quienes hoy nos comparten sus observaciones frente a la situación de este maravilloso barrio de Envigado, a las personas que nos siguen por las redes sociales y a quienes se encuentran hoy por las barras. Complementando lo que han dicho ustedes, el día de hoy, pues es importante también informar que somos varios los concejales que sabíamos del hueco y que también le hicimos saber a la Secretaría de Obras Públicas lo que estaba pasando en el sector. Pero también es muy importante que se tenga claro que los tiempos no dependen de la administración en ese sentido. Los tiempos, como nos lo decía la Secretaría de Obras Públicas, dependían del ciudadano, ¿cierto? que tenía la afectación o por el cual se estaba generando la afectación en el sector, que autorizara a EPM o que llamara a EPM para que EPM procediera con la solución de la situación. Ahí fue una demora, exactamente como ustedes lo dijeron, de EPM, que EPM fue la empresa que tenía que hacer el arreglo de esa situación que se presentó en el barrio El Dorado. Frente al tema de los andenes, inclusive, Presidenta, yo creo que es interesante que esa cuadra, precisamente esa manzana, pues se la pegamos en conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas, porque en el barrio El Dorado yo pienso que va a ser el primero, no, yo creo que es el segundo. Bueno, no sé cuál y qué barrio ya haya completado sus andenes incluyentes en Envigado, pero El Dorado yo creo que se va a convertir en el segundo municipio. Ah, sí, el primero fue Ibeángel, que ya se entregó en esta administración. Y creo que El Dorado puede ser el segundo barrio de Envigado, que se le entregue con todos sus andenes completamente actualizados en tema de movilidad incluyente. Entonces creo que es importante trasladar a Obras Públicas esa inquietud de la comunidad, para que miremos hasta qué punto con el contrato que se tiene en este momento, pues se pueda culminar este barrio completamente en el tema de andenes. No, nada más agradecerles nuevamente a ustedes por venir aquí al Consejo, por exponernos sus pensamientos, por exponernos las reflexiones, y qué bueno que la comunidad venga y se apropie también y haga parte del Consejo Municipal, porque nosotros necesitamos una ciudadanía comprometida, respetuosa y que quiera envigado y que se lo manifieste también aquí a los honorables concejales. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, concejal. Sí, es muy bueno tener siempre a la comunidad y escuchar, también ver que no todo, y entienden que no todo es culpa de la administración, sino muchas veces, ya le de nada, es de terceros, que nosotros siempre vamos a estar aquí apoyando y haciendo ese control político para ustedes, para los ciudadanos, para que todo salga bien, para el bienestar de ustedes como envigadeños. Las puertas de este recinto siempre van a estar abiertas para ustedes, para la comunidad, para todas sus peticiones, sus quejas, o también las gracias, como me alegra que hoy también escuché un agradecimiento hacia un concejal y hacia nosotros. Entonces, de nuevo, bienvenidos a este recinto, gracias por estar aquí. No sé si ya Juan Carlos quiere hacer un cierre. ¿Algún concejal, entonces, quiere hablar? Bueno, un momento, por favor. Doctora Paula, continuamos con el orden del día, no sin antes saludar a Juan Carlos Torres Mariaca y a Juan David Cárdenas, que también nos están acompañando el día de hoy. Segundo, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. En las barras nos están acompañando unos estudiantes que por acá ya me dijeron, ¿me pueden, por favor, repetir de dónde? De la Leticia Arango. Bienvenidos, creo que quieren como hacer algo respecto al consejo. Aquí estamos 17 concejales que les podemos ayudar y si no, también ahorita podemos responderles todas sus peticiones. Bienvenidos a este recinto. Qué bueno que estén aquí acompañándonos. ¿Algún concejal tiene alguna proposición para hacer el día de hoy? Continuemos con el orden del día. Señora Presidente, el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana. Gracias. 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 Gracias.